hola mis amigos de su canal nicaragüense como están espero que se encuentren súper bien salud a toda esa audiencia que nos está viendo desde diferentes lugares desde diferentes partes del mundo siempre aquí su canal nicaragüense su canal original llevándote las mejores imágenes y vídeos de nicaragua espero que no se hayan perdido la receta del hígado de res al estilo 100% nicaragüense una comida rica deliciosa hecha en casa así es que si te perdiste esa receta ahí te la vamos a compartir en la descripción de este vídeo les quiero decir les quiero mostrar un poco el lugar de san benito llegando al empalme de sal benito este vídeo si estuvo genial mis amigos sinceramente nos encanta practicar este deporte el ciclismo y esta vez hicimos 64 kilómetros 64 kilómetros no es que seamos profesionales amigos nos apasiona nos gusta y cuando te gusta un deporte es lo que trata de transmitir a los demás así es que pégale un buen like a este vídeo y suscríbete al canal del ciclismo managua nicaragua aquí casi estamos en san benito cuánto se puede dilatar un vehículo de managua a san benito aproximadamente 43 minutos pues cuánto canto cuánto te dilata este canal nicaragüense en hacer este vídeo casi dos horas y pico mis amigos pero vamos al suave no vamos en en ninguna competencia vamos poco a poco ahí viendo el paisaje viendo el ambiente para luego pues compartirlo con todos ustedes que son súper especiales para este su canal nicaragüense ahí va el chaval conmigo son 34.1 kilómetros pasamos por lo que es más tipi tapa tipi tapa mis amigos que este lugar de tipi tapa tenemos pendiente un videazo así es que este se pendiente de su canal original también les pise una pregunta cuánto les gustaría que hiciéramos una receta de las patitas la patita de puerquito al estilo nicaragüense con bastante caldo y verduras ya me dijeron que si por acá dicen saludos 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 dice osita feliz saludos la osita feliz que está viendo la receta que hicimos allí y también está pendiente de los vídeos que hacemos en bicicleta así es que mis amigos de lela y este vídeo aquí estamos llegando al paso peatonal de san benito aquí hay un cruce que es a la derecha si vamos hacia las banderas si vamos hacia huaco mis amigos pero aquí si vamos siempre hacia el norte vamos buscando lo que se va con ciudadario mucha gente viene aquí todos los días a ganarse el pan de cada día vamos a llegar hasta la plaza buena fe de san benito una nueva plaza usted que está pensando en colocar un negocio fuera de managua este una excelente ubicación y le tengo buenas buenas noticias aquí está el mercadito en este en este espacio podemos decir en este empalme de san benito que es muy conocido por todos nosotros aquí se detienen arrastra los vehículos a llenar combustible a comprar verduras frutas comida de todo un poco aquí encuentra de todo en san benito nacatamales frito chicharrón tortilla cuajada de todo un poco y qué pasó canal nicaragüense ya está bien que ahora estás cocinando estás haciendo recetas así comenzó este canal también haciendo recetas vea el logotipo y vea que ahí están todos los elementos reflejados viajes comida y por eso es que su canal nicaragüense inició con recetas mis amigos aquí podemos ver un poco el ambiente de los vehículos que se transportan al norte del país la verdad que hay muchas opciones oportunidades de negocio si hay si se tiene un buen capital pues invierte y se va a vender camas electrodomésticos lo que sea mis amigos al lado del norte vamos a llegar a la plaza buena fe hasta acá llegamos con nosotros en san benito quiero enviar unos saludos los que comentaron cómo ve el ambiente cómo va el avance de lo que es la pista la pista juan pablo segundo saludos a francisco pena saludo francisco pena por estar viendo su canal nicaragüense salud desde california excelente tus vídeos cuando era un vídeo de tipitapa saludo de las vegas nevada muy pronto a mis amigos muy pronto muy pronto hacemos un un videazo allí dice charlotte dice morales qué bonito y tranquilo se ve ese lugar bueno gracias charlotte por estar viendo este vídeo por compartirlo vean qué bonita ahí está la plaza la plaza buena fe en san benito hay módulos disponibles ya quedan muy pocos así que aproveche wilber lópez saludos desde nicaragua me está preguntando si todo el sistema eléctrico va a quedar soterrado no sabría decirte hermano pero vamos a hacer alguna pregunta bueno pasaste exactamente en frente de mi casa en el barrio el edín también por la iglesia bautista nazaret que bien que bien ahí me gustaría que siempre me dejen sus comentarios bueno aquí estamos en la plaza vea qué bonita ya hay módulos que están funcionando algunos no como dos o tres están disponibles así es que aprovechen la oportunidad aquí me detuve con el chaval oa tomar una unos refrescos para bueno ese calor estaba terrible mis amigos vamos a mostrarle un poco el ambiente desde cuando íbamos para managua ponemos para tipitapa y luego pasando el aeropuerto pasando hoteles pasando hostales este es el ambiente en la plaza aquí estamos un súper que vende de todo un poco bueno es buenos días pero espero que hayas amanecido muy bien de salud un cordial saludo desde houston texas dice erenia ortiz gracias erenia por estar viendo desde puerto rico la isla del encanto bendiciones dice rosario también que ya garcía o que la garcía dice buenos días yo los bendiga de méxico bendiciones mi hermano bendiciones a todos los que están comentando todos los que están con nosotros les agradezco mucho este es el ambiente en el súper se encuentra de todo un poco de todo un poco sinceramente dicen por acá juanita juanita saludos desde su canal nicaragüense gracias por dejar sus comentarios allí nos dejó los primeros comentarios en lo que es la receta del hígado de re vamos a subir una nueva receta del bistec bistec nicaragüense como ven el ambiente como ven el ambiente en la plaza buena fe muy tranquilo con airecito condicionado si usted quiere estar acá se puede lanzar su fresco de cacao riquísimo con una buena repostería mis amigos o si no salirse afuera y platicar un poco y ver el ambiente dicen por acá qué rico es el guisado de patitas de cerdo como me encanta bueno pronto vamos a tener esa receta en canal nicaragüense en su canal original marta marta saludos fui a ese local a comer es riquísimo bajo vilma dice que fue que bien excelente mi amiga marta que buenísimo bajo vilma uno de los mejores bajo de nicaragua sandra ortiz buenas tardes qué delicioso bendiciones señora en lo que son los helados los helados sofía que compartimos en canal nicaragüense si seguiremos compartiendo más lugares para compartir con todos nuestros amigos saludos desde nueva york qué delicia gracias por ese vídeo la vida en el campo en ese vídeo la vida en el campo es hermosa nicaragua canal nicaragüense richard saludo rich val saludo desde nueva york dice que delicia bueno gracias mi amigo espero que le ha gustado este corto vídeo los chavalos trabajando siempre echando la toda a los jóvenes saludos a maría morra saludos saludos bueno amigos este es el ambiente acá en plaza buena fe muy pronto les estaré compartiendo más vídeos así es que siempre sigan con su canal original su canal nicaragüense el canal que siempre te lleva las mejores imágenes y vídeos de nicaragua hasta un próximo vídeo bendiciones a todos recuerden compartir este contenido con todos sus amigos y con todos sus familiares le agradecemos mucho de nicaragua